Eres como la brisa que se lleva mi calor Eres como la lluvia que va inundando mi interior Y yo me abro como un tonto al que no, no se le acaba la sed De ti bebería una catarata hasta que se me ove la garganta Porque de ti, de ti no ves No se me acaba la sed 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 Eres como la tinta Que se riega en mi papel Sin saber que es lo que pintas Tú vas derramándote mi piel Y yo me vuelvo como loco Mírame bien En blanco y negro me tenés De ti bebería una catarata hasta que se me ove la garganta Porque de ti, de ti no ves No se me acaba la sed 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 Eres como el azúcar Que se me acaba la sed Que se mezcla en mi café Una catarata hasta que se me ove la garganta Porque de ti, de ti no ves No se me acaba la sed No se me acaba la sed No se me, no se me acaba la sed No se me acaba la sed No se me acaba la, acaba la sed No se me acaba la sed ¡Gracias!